Y por mi como si te roban el chalet y te soplan la paliza del mes Digo hijo de puta, pincho tu burbuja, pego a tus hijos, lunes al sol pa' mis amigos De cada 10 me piden 3, tengo cara yo de caridad O más bien que hincha del Dinamo de Kiev, me piro sin pagar como Antonio Anglés Vamos chulo, ponlo duro, que esto lo mata como yo lo juro Berra de nudo, vas y lo cubo, estado mental su culo Como el agua y el aceite yo chuno, separados pero juntos Sin cuadernos de bitácora sin rumbo, voy sin escudo porque careco presumo Suelto el humo, escribo mi camino a los delibes, esos G disparando con balines Quizás pida mucho, pa' fuera lo accesorio, me quedo con lo justo, escuchando a Pink Floyd Y por mi como si te roban el chalet y te soplan la paliza del mes Digo hijo de puta, pincho tu burbuja, pego a tus hijos, lunes al sol pa' mis amigos De cada 10 me piden 3, tengo cara yo de caridad O más bien que hincha del Dinamo de Kiev, me piro sin pagar como Antonio Anglés Lere 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 Así te roben el chalet Lere 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 Mándalo, esquilo, píralo, chicho Hasta escribiendo en pijama me sale bien Ello tus punchlines aquí son miel Da un paso pa' atrás, soñamos despiertos creando realidad Verdadera soledad es un hombre sin pasado Pri, pri, primo, ¿qué ha pasado? Solo creo en Dios y en mí A mis ex y las saludo si las veo por ahí Soy así y de majo Cuando me miran me toco la polla y escupo pa' abajo Algunas cumplen entre piernas lo que tienen entre manos Que te rompan el culo su hermano Y por mi como si te roban el chalet y te soplan la paliza del mes Tengo hijo de puta, pincho tu burbuja Pego a tus hijos, lunes al sol pa' mis amigos De cada diez me piden tres Tengo carallo de caridad, coma bien De hincha del dinamo de Kiev Me pino sin pagar, como Antonio Anglés Ese rico no se hizo rico firmando cheques Chuchito, por eso odia a tu jefe Se muera ese cabrón con cuatro casas No te da de comer el puto de Almadrín ni el farsa Juega con fuego esa basura malparida Como un joderle al que te hace la comida Creía esa puta que decía que me quería Mira los hechos y no hagas caso a palabrería Mi pueblo es más grande que tu barrio Y con dos cojones he trabajado en el campo El fútbol es así, tutachit No me quedo con los nombres con las caras, sí El odio, el lastre, prefiero indiferencia Cuando era crío era arrogante como mi ignorancia Durmiendo, respirando su fragancia El buen rolleo me la suda, estoy contigo